En el día de hoy vamos a ver la práctica de fotointerpretación. Como ustedes saben, la fotointerpretación es una técnica y un arte de realizar el análisis cualitativo de los objetos que se encuentran en la fotografía. Para ese análisis de fotointerpretación se hace necesario tener tres técnicas que realmente son la fotolectura, el fotoanálisis y la fotointerpretación. A través de estas técnicas llegamos a conocer cuáles son los elementos. Luego vamos a estudiar lo que es la característica de la imagen. Toda fotografía, si ustedes observan, cada una de las fotografías va a presentar una nitidez, un contraste y una escala. Estas son características importantes que se deben de tener en cuenta para hacer una fotointerpretación. Los elementos que nosotros debemos de tener en cuenta para hacer una verdadera fotointerpretación es el tamaño, la forma, el tono y el color. La textura y el color, la textura y el patrón. La textura y el color, la textura y la textura y el color, el color, el color, el color, el color. Es básicamente teniendo en cuenta el tamaño. Por ejemplo, en el caso de una vía, ayer veíamos un ejemplo clásico. decíamos una vía pavimentada tiene 7 metros, cuando observamos nosotros encontrábamos determinadas características en su forma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la vía pavimentada, su forma geométrica es mucho más nítida, la vía destapada es mucho más, digamos, no es uniforme, su figura no es bien definida. Ahora, el tono, ¿el tono a qué se refiere? Por ejemplo, la nitidez en cuanto a la escala de los grises, cada elemento tiene una característica que es la de absorción de energía, energía luminosa, energía solar. Ese cuerpo, cada uno de los cuerpos que absorbe determinada energía, se debe a que tiene unas características físico y químicas, unas características físico-químicas. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo en el caso de la teja, la teja de barro, la teja de zinc, la teja de ternit. Si nosotros observamos una casa que se encuentra en la fotografía, y si una fotografía, perdón, si es una casa con una teja de barro, va a ser un poco más oscura. Lo mismo que la de ternit, cuando es una teja de zinc, la luz refleja, ¿sí? Entonces, a través de estas características debemos de tener en cuenta para hacer la fotointerpretación. La textura es una característica muy importante, la textura. Por ejemplo, para el análisis de cultivos, análisis de enfermedades de las plantas, de los árboles, ¿sí? Se tiene en cuenta la textura. El patrón, el patrón es lo que realmente manda. Por ejemplo, el patrón de drenaje, nos referimos al patrón de drenaje, por ejemplo, los ríos en la zona andina son completamente diferentes a los ríos que encontramos en la zona de los llanos. O, por ejemplo, en la zona de la costa, de la costa atlántica, hay ciénagas. Al lado del río hay una cantidad de ciénagas. Entonces, de esta manera hay un patrón, se determina un patrón. En la zona de los llanos, los ríos son de tipo meándrico, cambian su curso continuamente. En cambio, en la zona andina, los ríos son encajonados. Los patrones nos determinan el tipo, por ejemplo, de material que hay allí. Si es un material arenoso, si es un material arcilloso, si es un material de tipo limoso, ¿sí? O un tipo de material pizarroso. Nos da la información, de acuerdo con este tipo de patrón que se encuentra en cada una de las fotografías, podemos determinar qué tipo de material hay allí y es importante para tener en cuenta en la construcción de las vías. Eso básicamente con respecto. Entonces, ahora vamos a ver cómo ubicamos nuestras fotografías. Tal como lo hicimos ayer, vamos a ubicar nuestras fotografías. Y en la fotografía de la derecha, vamos a ubicar, vamos a colocar un acetato. Cuando ustedes observan las dos fotografías, vamos a determinar acá el 60%. Entonces, por favor, ubiquen el acetato y coloquen las lupas. Al observar estereoscópicamente, van a ver esta línea que observan aquí en la fotografía de la izquierda, va a ser esta misma línea. Por acá, trazan ustedes la línea. Esta parte del acetato va a quedar de esta manera. ¿Listos? Entonces, vamos a dividir esta parte del acetato y lo vamos a dividir de la siguiente manera. La información general. ¿Cuál es la información general? Con respecto a la universidad, a la facultad, a la asignatura y a la información personal. Y el nombre de la práctica. El nombre de la práctica es fotointerpretación topográfica. Y en la parte inferior, vamos a colocar las convenciones. ¿Cuáles convenciones? Básicamente, es todo lo que se refiere a vías, a la parte de interpretación hídrica, al uso del suelo, a la vegetación. Todo lo que sí existe en esta área de trabajo o el área de visión estereoscópica, la vamos a fotointerpretar. Por favor, empezamos con la parte de aguas, la parte hídrica, ¿cierto? La parte de drenaje. Entonces, va a quedar en color azul. Vamos a iniciar con esta parte. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un terreno de este estilo, nosotros vamos a hacer, acá están las nubes, acá va a caer agua y el agua al caer va a hacer unos caminos, lo mismo que para acá y lo mismo para acá. Se va a dividir esa línea que vemos acá, la vamos a llamar divisoria de aguas, divisoria de aguas. Entonces, una viene para acá, la otra viene para acá y acá se van a formar los ríos. Y esta área de acá hasta acá es lo que denominamos una cuenca hidrográfica, que es básicamente parecido a una hoja, de esta manera. Esa es una cuenca hidrográfica. Por acá, por el centro, viene el río. Por aquí, viene todo lo que es la parte de drenaje. Este es el río donde tributan todos estos afluentes. Y esto es lo que le llaman el patrón de drenaje. Aquí puede haber varios tipos de patrón de drenaje, por ejemplo, de este estilo. Este estilo lo vamos a llamar paralelo. Este es un patrón de drenaje de este estilo, paralelo. Viene otro que es parecido a las dendritas y lo vamos a denominar dendrítico. Entonces, este va a ser dendrítico. Va a haber otros tipos de patrones, por ejemplo, de este estilo. Este lo llamamos radial. Este, ¿dónde se encuentra? Este se encuentra generalmente en lo que es los nevados. Estos tipos de patrón lo encontramos en zonas donde, digamos, el material es bastante duro. En rocas sedimentarias o ígneas. Hay otros patrones de este estilo que este es meándrico. Y hay otro estilo de patrón que se llama trenzado. Porque es parecido a una trenza. Este lo encontramos en la zona del Amazonas. Esto en la zona de los llanos. Esto es básicamente lo que es la parte de una cuenca. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Se forma, por escorrentía, se forman unos avenamientos. Esos avenamientos van encauzando el agua y la van llevando hasta el río. Hasta sacarla acá a un afluente mayor. Esta divisoria de aguas la vamos a ubicar de este estilo. Color negro. Todo lo que es drenaje, es decir, agua, color azul. Entonces, en azul va lo que son ríos, lagos, lagunas, represas. Luego vamos a llevar la parte de vías. Todo lo que es la parte de vías la vamos a colocar en color amarillo. Color amarillo. Entonces, ¿cuáles vías tenemos? Vías pavimentadas. Vías destapadas. Caminos. Oleoductos. Puentes. Senderos. Entonces, estos van en color amarillo. Lo que son, lo que es la vegetación va en color verde. Podemos acá colocar lo que son vegetación alta. Vamos a darle una clasificación de este estilo. Vegetación media. Y arbustiva. Cultivos están en uso del suelo. En uso del suelo podemos tener lo que es potreros. Cultivos. Agroindustrial. Minero. 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 Residencial. Minero. Recreativo. 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 Y deportivo. Y deportivo. Este lo pueden colocar en un color café. 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 Es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros encontramos cuando nosotros encontramos cuando se encuentran en sus fotografías por ejemplo el gran porcentaje de su fotografía es zona rural pero encontraron una zona urbana. entonces vamos a encerrarlo por un perímetro. ese puede ser por una figura geométrica. Puede ser un rectángulo. ¿Sí? ¿Sí? Pero no vamos a achurar. Acá no quiero que achuren no quiero que le coloquen pepitas ni florecitas ni nada de eso. simplemente por polígonos. Si por ejemplo tenemos este estilo tenemos cultivos entonces los cultivos generalmente lo vamos a a determinar lo vamos a interpretar por su forma. ¿Sí? Esto va a ser un tipo por ejemplo de potrero. Acá potrero. Es la forma de interpretar. Démonos cuenta que aquí estamos determinándolo ¿por qué? Por su textura o por su patrón. ¿Sí? La forma la forma como están clasificados ubicados el arreglo que está por ejemplo el caso de la mata de plátano la mata de café son diferentes. Entonces ya la persona por el tipo de patrón conoce que allí hay cultivo de yuca o que hay cultivo de plátano o que es caña de azúcar por el tipo de patrón. Entonces patrón potrero de este estilo podemos encontrar de este estilo por ejemplo con matorrales o vegetación arbustiva y esto es lo que le llamamos un potrero enmalezado. Potrero enmalezado. Todo lo vamos a trabajar a través de polígonos si por ejemplo aquí hay un río y es amplio trazamos esta línea y luego esta. No hay necesidad de que le pintemos el agua o que le achuremos no hay necesidad. Esta línea por ejemplo la podemos trazar en azul en azul. Acá viene digamos por ejemplo una vegetación entonces le trazamos de este estilo vegetación pero no hay necesidad de que de que tracemos esta línea que es la del predio la llevemos hasta allá por encima de la vegetación. No, no hay necesidad. Si nosotros llevamos una vegetación de este estilo aquí viene un río y aquí sale esto acá esto lo vamos a llevar en línea apunteada. ¿Qué quiere decir? Que aquí continúa el río o por ejemplo la quebrada que viene de este estilo en línea llena y aquí la vamos a llevar en línea apunteada. ¿Sí? ¿Sí?